Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo video en esta ocasión continuamos con esta serie de videos de poniendo a prueba a los técnicos de celulares como ya lo saben pues vamos a provocar una avería en este teléfono móvil para ello hay que abrir la tapa, retirar la batería y ponerle un poco de cinta adhesiva en los pines de carga los cuales van a ayudar a suministrar corriente hacia nuestro dispositivo móvil para ello vamos a recortar un poco de cinta adhesiva o diurex esto lo vamos a hacer al drede, parece una falla un poco graciosa pero nos va a permitir saber si el técnico nos está dando un buen diagnóstico nos vamos a ayudar con estos lentes espía los cuales nos van a poder ayudar también a grabar todo este proceso si ustedes quieren ver el unboxing del funcionamiento de estos dispositivos abajo en la descripción del link les dejo el video para que vayan a verlo y en esta ocasión decidimos ir a Fixit que es una tienda y también me parece que es una empresa que se encarga de la reparación de teléfonos móviles son de estas tiendas que se encuentran ubicadas en las grandes plazas o centros comerciales se supone que en estas empresas o en estos locales los técnicos ya son un poco más profesionales que los de calle entonces vamos a ver si son más honestos, llevaremos nuestro dispositivo móvil y comprobaremos su honestidad esta es nuestra primera chica, la primera chica que nos va a ayudar a diagnosticar nuestro dispositivo móvil como posiblemente ya lo sabrán a estos técnicos les ponemos su nombre al azar ahí ya vamos a ponerle Jacqueline como se van a dar cuenta más adelante no es de una sucursal Fixit pero si es de una tienda independiente que se dedica a la reparación de teléfonos móviles acudí con ella porque ese mismo día igual fui a hacer un diagnóstico a Fixit e iba pasando de casualidad por ahí y vi su local así que decidí hacer una prueba con ella vamos a ver que tal diagnostica nuestro equipo este, buenas tardes, disculpa, aquí me podrían ayudar a reparar este celular ¿qué tiene? no enciende hace cuenta, este, trato de prenderlo, no enciende y ya le cambié la batería ¿sí carga? hace cuenta, sí, marca que, bueno le conecto el cable y sí marca que está cargando ¿ya le cambiaste la batería y todo? sí, te digo que compré otra, era nueva, se la puse y no encendía así sí carga, bueno sí marca encendido pero la batería no y es que se la apresó un sobrinito pero la verdad sí no sé qué le habrá hecho este mira, se marca como en rojo sí, de hecho igual le conecto al cargador y así, así marca puede que sea tu centro de carga, a lo mejor y no está entrando bien el cargador porque mira, yo le meto el cargador y se mueve de carga, entonces la batería no creo, ¿verdad? entonces no, la batería no es no y está un poco sucio, este, me dice mi tínico que llegan unos 20 minutos no sé si quieras regresar a mi tínico ah, sí, ay, te iba a comentar algo, bueno, déjalo, va este, esta pila, bueno, no sé si también tenga que ver que está inflada o sea, ¿así la compraste? este, bueno, es que lo que pasa es que me lo pasé un compañero y este, pero así venía la pila en la grabación no se alcanza a ver, pero en este momento esta chica ya se dio cuenta que hay un diurex en nuestro teléfono móvil era renuente al decirnos que la falla probablemente sea el centro de carga o fuese el centro de carga así que busqué una excusa para que abriera el teléfono y le pregunté si la pila que tenía ese móvil servía bien de esta forma fue como lo abrió y se dio cuenta del diurex ahora vamos a ver qué diagnóstico nos da y pasamos con nuestro segundo técnico a él vamos a nombrarlo como Arturo este técnico sí es de la tienda Fixit y vamos a ver qué tal diagnostica nuestro equipo móvil este, buenas tardes, disculpa una pregunta reparas este tipo de teléfonos ¿qué le pasó? lo que pasa es que no enciende de hecho ya le cambié la batería y sigue igual, sin encender a nuestro tercer técnico vamos a nombrarlo como Alejandro y decidí ir a esta tienda Fixit en la sucursal Gran Sur aquí en la Ciudad de México acudí ahí porque en Facebook vi que una persona subió un video en donde los técnicos de esta sucursal le están dando un mal servicio ya que dejó su teléfono móvil pero están tardando en regresárselo entonces esta persona se va a quejar con ellos pero el personal se comporta de una forma burlona aquí les dejo el video para que ustedes vean el comportamiento de estos técnicos vengo a recoger mi celular vengo a recoger mi celular ya es demasiado tiempo y yo no puedo estar los esperando hasta que ustedes le digan ya hablé con Joana y me dice que voy a hablar con su jefe su jefe se supone que eres tú su jefe eres tú según tú eres tú eres el jefe de aquí yo vengo a recoger mis celulares me devuelves el dinero y los celulares ¿cómo? que no estoy jugando y no me gusta que me vean la cara ¿de? de los celulares que te entregué aquí traigo la nota para que recuerdes ¿quieres que te la muestre? o se van a ver en el MP porque yo de aquí me voy al MP si no me entreguen mis celulares lo estoy con... ahí sí y quiero la devolución de mi dinero su repasa ya está ah bueno ahorita lo checo y si no está nos vamos a pasar ahí ahí va y después de haber visto el comportamiento de estos técnicos vamos a ver si la sucursal sigue haciendo lo mismo solo que esta vez con una reparación sumamente fácil en la que no se deberían de demorar más de 5 minutos buenos días disculpe una pregunta ¿cuánto me cobras por repararme este teléfono? lo que pasa es que no me enciende ya le cambié batería y sigue igual gracias pasárquese ya samen ya ocho 10 8 a 5 6 8 8 y y aquí es más que obvio que el técnico ya se dio cuenta del diurex que está obstruyendo la conexión entre el celular y la batería vamos a ver si es diferente a sus compañeros que acabamos de ver y nos da un buen diagnóstico y para nuestro cuarto técnico vamos a nombrarlo como jesse pickman esto porque se parece al protagonista de aquella famosa serie breaking bad entonces le vi un enorme parecido a ese protagonista con este técnico vamos a ver qué pasa con su diagnóstico y si resulta ser honesto este buenas tardes disculpa tú me podrías checar este teléfono este no enciende si hace cuenta ya le cambió la batería y sigue igual incluso le conecto el cargador y me aparece un icono amarillo pero no sé a qué se deba este de hecho yo siempre lo ha tenido pero le compré una pero sigue igual sigue igual no me es que no responde y se lo prestó un sobrinito pero la verdad no sé no sé qué le hizo entonces no sé si igual ya lo dañó o qué la haría y en esta parte nuestro amigo jesse pickman ya abrió el teléfono retiró la batería en este punto es obvio que ya se dio cuenta que lo que está obstruyendo en la batería es una cinta adhesiva pero vamos a ver qué es lo que nos dice y este es nuestro último técnico o mejor dicho nuestra última técnica por así decirlo ahí ya vamos a nombrarla como vianney es la segunda chica del vídeo así que esperemos que sea honesta este buenas tardes disculpa aquí me podrían ayudar a este reparar este teléfono no no enciende de hecho le cambié la batería y sigue sin encender no nada más traigo la de la bueno la original bueno la la de primer uso lo que pasa es que bueno cometí el error de prestárselo a un sobrinito pero ya no supe bien que le hizo y si como es medio maldoso en realidad no supe que le hizo este entonces opté por cambiar este batería compré una nueva y no me encendió y de hecho igual ahorita que conectaste el teléfono lo puse a cargar y si marca como el encendido pero obviamente no carga lo tuve ahí por unas dos horas y no cargó y como lo pueden ver amigos en esta imagen la chica se está metiendo esta batería a la boca desconozco con qué fin lo hagan yo tengo entendido que es para probar si hay conductividad en la batería y obviamente cuando le pasas la lengua pues te va a dar como una especie de toques entonces ahí te vas a dar cuenta que si hay conductividad en la batería o si está funcionando sin embargo no es la primera persona que hace esto si ustedes vieron mi vídeo de poniendo a prueba a técnicos de la ciudad de méxico parte 1 uno de esos técnicos hace lo mismo se pone la pila en la boca para hacer esas pruebas aquí les dejo el vídeo para que lo vean en esta parte si se me hizo un poco asqueroso porque el técnico utilizó su lengua para sentir los pines de conexión donde va colocada nuestra batería y lo más asqueroso de aquí es que se acaban de pasar gérmenes de un técnico hacia el otro técnico se oye medio raro pero así fue esto y yo considero que esta prueba no es óptima tanto para la integridad del técnico como para la integridad también de el dispositivo así que amigos no anden chupando cosas por donde quiera claro sin albur y después de que literalmente esta chica aprobó la pila o la batería en este momento ya se dio cuenta que lo que está obstruyendo la carga del teléfono es una cinta adhesiva vamos a ver qué es lo que nos dice y si nos puede decir la verdad lo que realmente tiene el teléfono así ya venía porque tiene diurex aquí tiene diurex no sé si eso tengo a ver lo voy a probar es que como se lo presté a mi sobrinito y es medio maldoso no la debe haber puesto y que no vaya haciendo eso entonces era por ese diurex si yo no lo vi porque creí que era del chasis del teléfono no lo vi ahora me pasé a esto híjole bueno ahora falta a ver si entra a ver si sirve lo del cargador también me intriga mucho si creo que si si era eso híjole no pues que pena no no te apures este te veo algo no así si bueno gracias no de que gracias y comenzamos este video con buenas noticias esta chica ha sido honesta nos ha dicho la falla la ha detectado a la primera nos dijo que la falla era el diurex y no nos cobró nada premio a ello vamos a promocionar su local este local se encuentra en plaza universidad aquí en la ciudad de mexico está en planta baja y está afuera del sears para que en caso de que ustedes quieran reparar sus teléfonos móviles y sean de la ciudad de mexico pues vayan con esta chica pasamos con el segundo técnico y como lo pudieron ver este técnico no nos quiso ayudar con el diagnóstico ya que nos dijo que la reparación más económica nos costaba en 800 pesos además que las refacciones eran muy difíciles de conseguir por lo viejo del celular y no fue el único técnico que nos negó el servicio hubo unos dos o tres más que no nos quisieron ayudar por lo mismo de que el teléfono ya era muy antiguo esos otros videos no los voy a subir porque prácticamente nos dicen lo mismo que este técnico vamos a pasar con el tercer técnico para esos vendes funda o ya no no? ya son viejitos ah ya carga este, que tenía? tenía un plástico ah caray aquí es que se lo preste un sobrinito pero si es medio maldoso si no ah ya ya de hecho si porque me aparecía un icono en amarillo ajá si no si de hecho me estaba haciendo contacto la la batería ah con razón si y creo que si lo vi pero creí que era parte del teléfono no le hice ah si te apareció no le hice caso ajá si? si así? ajá ajá entonces era eso hijo si no, no era eso ah ok te debo algo? lo que guste si y bueno pues este técnico cayó mis expectativas porque realmente yo creí que nos iba a dar un mal diagnóstico desconozco probablemente si haya pasado que a estos técnicos anteriores los hayan cambiado o los hayan corrido precisamente por el video que subieron a facebook probablemente este técnico sea nuevo y sus jefes le hayan dicho más te vale que hagas un buen diagnóstico es lo que yo percibo o yo me imagino pero pues realmente quien sabe porque la otra igual ya está como inflada verdad la primera un poquito si me habían dicho que igual se les puede llegar a chorrear líquido de la batería pero no creo que sea verdad o si no porque es que está nuevo verdad si ah ya enciende este que era la batería si si ah ok igual le hacía falta limpieza que batería quieres que le deje la venta la venta obviamente puede aguantar un ratito pero el segundo es que una vez se la dejo esta si si la nueva yo lo necesito que aquí ya están muy flocas entonces le voy a poner un cofetito ah ok 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 ¿cuánto te debo? ¿no? ¿seguro? bueno bueno gracias gracias y bien amigos así como lo vieron nuestro amigo Jesse Pickman como que no supo decirme la falla que tenía el teléfono simplemente me dijo que le hacía falta limpieza sin embargo aún así no nos cobró pero bueno considero que se merece una valoración positiva ya que si ustedes pudieron ver limpió el celular e incluso puso un cachito de hoja en donde va la batería esto para que no se moviera a este buen técnico ustedes pueden encontrarlo en la plaza Sendero en Toluca así es que ustedes viven allá hasta allá me fui a visitar a este técnico a recabar un poco de evidencias de esta sucursal él se encuentra saliendo de Soriana ahí enfrente de Soriana está este local como una tipo isla y se van a dar cuenta que está ahí por las letras de Fixie así que vamos a pasar con el último técnico y desde este momento amigos ya me di cuenta que esta chica nos va a dar un mal diagnóstico en primera, bueno en ciencia son dos razones la primera puede ser que me pida que me siente debido a que no quiere que vea las pruebas que ella está haciendo entonces me quiere tener en un lugar lejano y en segunda porque si ella fuera honesta no me pediría que me sentara al contrario me diría mira aquí está la falla le quité esta cinta adhesiva te doy el teléfono y te puedes retirar vamos a ver en qué concluye esta historia ¿tienes cosas que te interesan? porque la otra es formatearlo formatearlo si la verdad si tengo hay una bueno tengo unos documentos tengo unos archivos del trabajo eso si lo formatea se pierde todo todo con ese formateo ya enciende y todo o sería cuestión de checar si es otra cosa pues déjame checarlo ¿cuánto me cobras por ese formateo? 150 150 y así como lo oyen amigos esta chica nos está dando un mal diagnóstico nos está diciendo que el equipo necesita un reseteo que nos va a cobrar 150 pesos cuando en realidad solamente había que quitarle esa cinta adhesiva híjole este lo que pasa es que tengo que ir a mi trabajo si gustas te dejo para el diagnóstico si quieres y regreso más tarde ¿dejarías el equipo? no es que como te digo que es a mi trabajo este tengo que evidenciar que está descompuesto y lo tengo que ir a llevar al trabajo para que lo vean si porque de hecho ahorita estoy en horario laboral en este punto esta chica ya está abriendo el teléfono celular en ningún momento se lo pedí al contrario yo solamente le dije que le iba a pagar el diagnóstico porque tenía que llevar el aparato a mi trabajo creo que le valió mauser a esta chava desconozco que es lo que voy a hacer si tienes tiempo este híjole es que en 5 tengo que regresar a mi trabajo te dejo para el diagnóstico si quieres y ya este cuando regrese no se cuanto voy a cobrar y no se si me lo contarías parte de la reparación o como gustes dame 20 minutos para ver si puedo hacerle encender nada más híjole es que lo tengo que llevar al trabajo te digo si quieres te dejo el diagnóstico o no si te puedo dejar 50 y regreso de aquí a las 5 hasta que hora cierran a las 9 si a las 5 regresaría nada más déjame chicar si y como lo pudieron ver esta chica sigue renuente no nos quiere dejar llevar el teléfono yo creo que quiere abrir el teléfono hacer muchas pruebas para que yo diga que trabajo mucho y bueno pueda cobrarme más pero le tengo una pequeña sorpresa bueno que paso hermana desde aquí en el trabajo este y aparte estoy checando el celular que descompuso tu hijo a ver déjale pregúntale a la chica este oye bueno me dice mi hermana que mi sobrinito le dejó un diurex en la pila pero no tiene nada verdad es que lo están checando pero ves que se lo presten pues ahí habla con él porque no sé cuánto voy a salir y aquí puse un poco en apuros a esta chica fingí una llamada con la mamá de mi sobrinito y en esta llamada la mamá de mi sobrinito me dijo que el problema que había es que él había puesto un diurex en el teléfono por lo que me acerqué con la chica y se lo comenté si pudieron notar ella se puso un poco nerviosa vamos a ver en qué acaba esto no es que estas niñas son bien maldosos ¿eh? si de hecho mira tiene el diurex y yo voy a hacer el corto de la parte de aquí donde trae el botón ajá y déjame ver si enciende a ver checan ah si ya ya encendió entonces era el diurex que estaba obstruyendo la entrada el diurex no me dio o sea yo le quité un pedazo pero no venía tapado ajá ah pero no no es malo el corto ¿o no? no nada más era para que encendieran ah ya ya nada más si compraste la otra batería se la cambian porque esta ya está ya está en plan está sucia ajá trae carga pero no trae toda deja que se descargue completamente ajá y lo pones a cargar normal si ah si ya ya prende ahora si y como lo pudieron observar esta chica abrió el teléfono y le metió una especie como de bisturí lo único que hizo fue encender el equipo pero prácticamente no hizo nada ya que desde un principio el celular lo único que necesitaba era que se le retirara la cinta adhesiva en esta última parte las gafas con las que estaba grabando se les terminó la batería y hasta ahí fue lo que pudo grabar sin embargo cuando me fui esta chica nada más me cobró 50 pesos a comparación de los 150 que me quería cobrar creo que de algo funcionó esta llamada ficticia así que ya conocen a los técnicos de estas sucursales y bien amigos como pudieron ver a pesar de que esta empresa es una empresa de renombre no deja de haber técnicos deshonestos o técnicos que no quieren ayudarnos con la reparación sobre todo la deshonestidad de esta chica que pues le metió la lengua en la batería no sé si esta prueba se realice o tenga una explicación científica de hacerse solamente una vez en la escuela cuando yo estudiaba la carrera me tocó ver un compañero que igual le puso la lengua a una batería de estas cuadradas esto para ver si había conductividad en la batería fue la única vez y pues también fue una prueba muy primitiva pero lo raro aquí es que en esa empresa hagan este tipo de pruebas cuando pues ellos tienen multímetros para revisar si la batería está cargando bueno o está funcionando o está suministrando bien la corriente eléctrica son pruebas muy raras que se supondría no debería de haber en este tipo de tiendas también lo curioso es que no sé a qué se deba pero los técnicos de aquí de Ciudad de México son muy mañosos que a comparación de los de provincia o fuera del Distrito Federal o de la Ciudad de México como pudieron ver el chavo de Toluca fue más honesto que los de aquí de la Ciudad de México y esto lo digo no nada más porque hiciera esas pruebas ahí en Toluca con ese técnico hice más pruebas en la Plaza de la Tecnología en Toluca próximamente se va a estrenar ese video para que ustedes hagan una comparativa este es un pequeño adelanto que les voy a dar o un pequeño spoiler pero los técnicos de Toluca a mi punto de vista son más honestos que los de la Ciudad de México ya lo van a ver en ese video y ustedes van a comentar si es cierto o no lo que les estoy diciendo y bien amigos hasta aquí les dejamos el video el día de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse dejar su like compartir el video recomendar el canal y no me queda nada más que decirles que nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!